Chicos, y llegamos al último poder que nos queda por enseñar en el día de hoy Recordad que tenéis varios vídeos en el canal, podéis ir a verlos Donde os he estado enseñando los dos anteriores poderes, que están verdaderamente locos Ahora, llegó el momento de Anakin Skywalker Vamos a hablar con él y, ya sabéis, nos dice Aprender, tirón de la fuerza y salto de la fuerza empuñando una espada láser Por supuesto que queremos aprenderlo ¡Vamos para adentro! Y ahí que nos enseña cómo utilizar este verdadero y loco poder Entrenamiento Jedi completado, habilidades de la fuerza disponibles Ya sabéis, siempre os dan la espada láser Con la espada láser, pues lo típico, ¿no? Podéis saltar Ah, mira, también se puede hacer con esta espada Ah, o sea que esto te lo permiten hacer todas las espadas Pero creo que solo cuando tienes aprendido el poder de la fuerza No estoy seguro del todo, ¿eh? Pero esto no recordaba que se podía hacer anteriormente en Fortnite, pero mola El caso, ¿qué es lo que te permite hacer este poder? Pues muy sencillo Mira, nos vamos a ir justo aquí en mitad de la carretera Veniros para acá si podéis, que nos vamos a poner justo aquí en mitad Y os voy a enseñar exactamente, ¿verdad? Lo que se puede hacer Apuntas al enemigo Imagínate en este caso aquí Le apuntas, clic derecho Clic izquierdo ahora Y automáticamente lo traes hasta donde tú estás Y ya, ¡pam! Le puedes golpear Pero tiene un tiempo de recarga bastante De momento no sé si lo estáis viendo bien Pero serían 12 segundos los que nos marca Creo que eran como que 15, 16 Vamos a hacer una prueba más, eh... Pues importante o más grande, ¿no? Me voy a ir un poquito lejos A ver si desde aquí hasta donde estaría Lo puedo atraer Si lo puedo atraer, de verdad que va a ser una tremenda chetada Creo que no No Vale Creo que he entendido cómo funciona Vamos a esperar estos 20 segundos Que son el tiempo de recarga Y así lo vemos un poquito mejor Creo que tiene que marcarte como que en azul Para saber que sí que te lo vas a poder atraer Lo vamos a volver a probar Esto está genial, ¿no? Porque así os enseño un poquito Cómo podéis utilizarlo Antes de que lo probéis en la propia partida Y pues de este modo Os va a ir genial Para no fallar Como yo acabo de hacer Fíjate que va saliendo en azul Sale en azul Significa que sí me lo trae Ah, pues sigue saliendo todo el rato en azul A ver, vamos a probar, chicos Ahí sí que me lo trae Vale más o menos una buena distancia, ¿no? Como que unos 45 metros aproximadamente Como que te lo trae Pero me he quedado con la duda Vamos a probar A ver si es que yo antes no lo he hecho bien, gente Estamos a 58 metros O sea, estamos bastante, bastante lejos Si lo trae hasta aquí Es una locura Y por último Probaremos si tiene daño por caída Que creo que eso también puede ser Bastante interesante Vale, se ha cargado Fíjate que ahora no me sale en azul Ahí sí me sale en azul Ahí desaparece Ahí ya se marca Vale, desde aquí sí que me lo marcaría ¿Y este me lo marca? No Vale, pues nos lo traemos Ahí que viene Y ahí está Está muy guapo, gente Está muy guapo el poder Vamos a probar ahora Si hay daño por caída o no Que esto también puede ser interesante En plan, porque fijaros que aquí en el centro No me sale la rayita en azul Tenéis que estar prácticamente Ahí sí me sale en azul A ver Vale, me traigo los dos y Y no hay daño por caída ¡Oye, qué guapo! Te puedes traer los dos También te digo Para que salga justo Traerte a los dos Estelita, Estelita Es complicado Pero bueno Está bastante divertido Yo creo que como habilidad Pues ni tan mal Te puedes traer al enemigo Imagínate que te estás peleando De repente tu compañero está por aquí Y yo que sé Te empiezan a disparar Pues mientras que tu compañero le pega balas Tú haces así Pum Te lo traes Y empiezas a dispararle Así directamente con Con el arma Con la escopeta Con lo que sea Chicos, pequeña Prueba Él está en una pared Yo me lo traigo Me lo traigo Me lo traigo Me lo traigo Lo único que Tienes que verlo Yo diría Prueba a ponerte Detrás De esta pared de aquí Justo detrás de esta Justo detrás de esa Que yo tengo aquí A ver si funciona Vale, no me dejo usarlo ahora Lo uso Sí Sí Funciona Funciona Pues chicos Importante Claramente tenéis que saber que está por ahí Pero aparte de traerte al enemigo Rompe también la pared Esto está muy guapo Esto está muy muy guapo Muy buena prueba esta Interesantísima Porque literalmente Acabamos de sacarlo de la pared Así que 10 de 10 Para esta nueva habilidad De Star Wars Por Fortnite ¡Gracias!